Hey, pues muy buenas a todos, yo soy Jack, esperas que te han pasado una maravilla y estamos nuevamente en Wild Tamer Next Age Bien, estuve medio farmeando nada más para aumentar de nivel a nuestro, a nuestro, ay dios, cuesta 1200 Nuestro sapo alfa nivel 5 y poder tener acceso a la máscara, quiero ver cuánto era para las mantis ¿Cuánto me faltó? Ah, me faltaron poquitas también, no eran tantas, pude haberlo hecho, pero pues no lo hice Y aquí está la máscara, aumenta el 2% de la vida del animal normal, ok, eso nos viene bien Y vamos a equiparla, ya somos completamente sapos En nivel 5, nivel 5 va a ser como el nivel intermedio que voy a seguir haciendo Vida del animal más 1%, o sea, algo salgo Y ya, ya tenemos como el primer kit completo, ¿no? Y de aquí pues ya tenemos algunas cosillas Quisiera unificar, cuesta 2000, sí, pero vamos a ver si es posible Tengo 3 de estos Cuesta 2000, para mi modo A ver si me sale algo bueno Venado, cuando atacan a un druida con vida menor al 50, recupera la vida al 60% de daño recibido durante 2 segundos Mmm, eso me viene bien, ¿eh? No nos salió algo tan mal Entonces, a ver, generalmente tenemos este, ¿no? Para el ataque con vida de animal alfa está mayor a 80 No, creo que este lo vamos a quitar Y damos Este, ya tenemos 3 veces Así que, pues no, no, no está tan mal, ¿no? Vamos ahora sí, vamos a ir a visitar a nuestros amigos los cerdiños Ya tenemos completo un traje, por fin Ya después se verá Y vamos a llevar Vamos a llevar estos Que ya, la verdad, no tengo tanto dinero Voy a tener que estar farmeando mucho Y, pues, si cuesta, si cuesta 700 O sea, ahí se me va, se va a ir Casi la mitad de, 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 de mi orito En nada, transportarme hasta allá Y es que ir hasta ahí donde estaba A pata Pues sí, no lo veo viable Solo esperamos que todo, todo marche bien Es aquí Y hacia arriba era donde estaba Vi los jabalís ya, ya un poco ya de, de estrellas O sea, los alfa Entonces creo que no deberíamos estar mal Creo que después de Ahí están Los racunes Que no quiero pelear con tantos A ver, vengan, ustedes Jabalí en venta Perfecto Bueno No derrotaron a mis animalitos Al menos Bueno, de estos no hay tanto problema Pero De todos modos Mi idea Es este Es entrarme nada más en el animal Que voy Pero es complicado por lo mismo De que sabemos que Vienen y vienen Como se les da la gana Mira, allá abajo nos había faltado algo Entonces no hay Pues no te distraigas Check Ahí está Vamos a buscar Es que hace rato Aquí hay uno Un alfa, ya Ven, ven, ven No, no Alíjate, alíjate Dura mucho, eh Llevamos uno Creo que no estoy Seis o siete Entonces Vamos a rondar por aquí Ven, aquí hay otro Creo que en la noche Aparecen más, eh No, no, no No, no Nuevo animal Aquí están Entre este lado Entre estos lados Vamos a tener que Que ir Que ir viendo Aquí quién están Están los racones, ¿verdad? Sí Y ahí están apareciendo Las ovejas Es lo que estoy viendo No, no, no Déjate ¡No! ¡Chanclas! Bueno, a ver Vamos a ver Aquí hay jabalí 370 de vida Y 74 de ataque Tiene un poco más Que su anterior Amiguillo Y aquí nada más llevamos dos, ¿no? Que serían Cinco Cinco No, cuatro Los que nos faltarían Porque son seis En total No hay tanto problema Pero Aún así No me convence tanto, ¿eh? ¿Puedo mejorar el racón? No Pues muchísimo Eh Vamos Vamos a tres Vamos a tres Nos quedan para Dos, tres No Un teletransporte Porque Ahorita tenemos que comprar Animalitos Vamos a comprar otra vez Estos Esperen Uno más Vamos Que no se nos pasen las cuentas Ahí está Justo Y nos sobraría Veintiuno Por favor No quiero morir Vamos Hay que aprovechar la noche Que es cuando más aparecen Rápido Rápido Ahí Quedan veintiuno Justo Rayos Si no había animales revueltos Creo que sería mejor Pero bueno Es parte del encanto Digo Aquí mapaches Ahí está No ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Contigo Señora oveja ¿Qué haces por acá? ¿Estás por acá persiguiéndome tanto? ¡Machos! Me persiguió un montón Vamos por este lado del caminito A ver si hay más No ¿Qué onda? Ya están apareciendo por acá Bien Cerdos Nos faltan más Nos faltan tres Encontremos tres Encontremos tres Encontremos tres Ovejas No No es posible Que se pongan tan roñosas Si No estaban apareciendo aquí Ok Bueno Estos nos sirven como Para Tener un poquito más de animalitos De buen nivel Mapaches El chiste es agarrar Aquí arriba ¿Qué hay? No Son peloteros Continuamos Continuamos Ahí solamente nos dan uno Amasaditos Vamos Agarrar en ese Y este Lo transajemos Subamos Subamos Poco a poco Pero Jake ¿Por qué juegas tan Tan a la defensiva? Pues porque no quiero morir Me queda poquito Aquí hay uno Aquí hay uno Pero hay ovejas Ah Ojalá que las ovejas Se retiren pronto Vamos a acercarnos Lo suficiente Como para que Aquí están Aquí están Aquí están Vengan Vengan Las ovejas No No Migue las ovejas PNP Vamos para atrás Vamos para atrás Mapaches Llegamos Cuatro No Nos faltan dos Bueno Vamos a A cazar un poquito más Ponte en medio Que no te peguen Jake Vamos Es todo lo posible Por servir Es que son Un apache Salfa Es que abajo Salfa Aquí hay cerditos Pero no son Salfa Bueno Jabalís Los cerdos Ahora si hay cerdos Cerdos Eso es lo genial Ahí están Las ovejas Podemos ir a la derecha A ver si Tal vez Haya más Más cerditos De ese lado Aquí Por lo que veo Hay de vez en cuando Pero Es que Ah miren Acá abajo Acá abajo Uy no Aléjate Aléjate un poco Es que los cerdos Ah Tardan Tardan mucho En morirse Son muy resistentes Cuidado Ahí está Ahí está Vamos a regresarnos Solamente para Chegar Ok Ok Esta Mapache Alfa Al nivel 3 Pero no Ahorita no queremos Eso es lo que quiero Es Cerditos Bueno Jabalís Alfa Bien Vamos bien Vamos bien Ahí abajo Hay alfas A ver No Barracones Bueno Tengo que estar mal Pero es que me emociona ver La estrellita alfa Pero me decepciona Ver que no No es lo que No es el animal que necesito Vamos a ver De rojo No No Quedan tantas agendas Nuestros héroes Aquí había un alfa Pero Ya no está Es curioso Como Como spawnean Pero no están Spawneando Como yo Quiero Cuerdo Se puede ocupar Ah Ya podemos Tener otro Es que el de acá Es crítico ¿No? O sea El del El del ¿Cómo se llama este? El del sapo Es más como Para Ataques Y el otro Va a ser más Como de vida Y generalmente Es lo que ocupo más Porque Porque siento que Que valgo mucho Por cuestión de vida Bueno Sirve de que Farmeamos también Algunos animales De que se recuperan Nuestros héroes Está bien Y hay una fogata Ah Pero Pero es en serio Que me va a costar Como 900 Pero yo creo que Si Ya ni modo Vamos No me No me saques Por favor Creo que si Me va a dar el no Ah A ver No funcionó Lo de curarnos O sea Y eso aquí No es como De De ¿Cómo podría Decírselo? Una Un tipo de curación Que tú digas No pues Necesita un comercial O algo No Eso es Nada más pasa Espero De verdad Espero pronto La actualización Según el creador Este Maze ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tenía un nombre Así Él dijo Él dijo Él perjuro Que iba a ayudarnos A arreglar Esto Pero Tenemos aquí Mapaches Están las ovejas Me interesan Los jabalís Pero aquí Son normales ¿Verdad? Sí Normales Tienen apaches Aquí hay Escarabajos Bueno Van a venir Todos Hace acá No hay problema Estas saqueamos Y los Reclutamos ¿Saben qué? Venganse con nosotros Ahí está Ahí está Qué jabalís Pero no hay De los De los que necesitamos Nada nos falta Uno amigos Uno Con uno que tengamos Ya lo hicimos Creo que Si intentamos Subir más Con las ovejas Para que Empiecen a aparecer Los ¿Cómo se llaman? Los alfa Pero jabalís Ya que aparecen En las zonas Donde aparecen Los nuevos Animales Es muy curioso O sea Entre más uvas Más animales Por ejemplo En este caso Normal las abejas Las ovas Las ovejas ¿Es cierto? ¿Prabajas? Las ovejas Pero En esos te encuentras Más jabalís alfa Entonces Es curioso Cómo funciona el juego Como dicen Ah pues mira Sé que tú quieres Jabalís Mira Y mapaches Pero te vamos a dar Te los vamos a dar Hasta después Acá hay otro tesoro Me da miedo También ponerle pausa Bueno no es pausa No es una pausa Como tal Porque Siguen atacando Los animales Es algo que también Es como de ¿Por qué? No aparece nada Alfa ¿Qué onda? Oh Un No, no, no ¿Qué haces? Bueno Se casi Hay algo alfa Que es Aparecen los mapaches Avejas no Son mapaches Ah no Son cerdos Son cerdos Bien Bueno jabalís Necesitamos Que las ovejas se vayan Y aquí ya Y tú Nada más falta Esto amigo Por fin Animal héroe Vámonos a casa Ah vino Ese toro Y Vamos para abajo Y pues quitamos Al cerdito alfa Ni modo cerdito alfa Te vamos a tener que quitar Yo te quiero mucho Pero Es hora de poner Al jabalí alfa Vamos a mejorarlo Dice jabalí Aumenta la velocidad de ataque Al 200% Cuando la vida Está por debajo Del 50% Mejorar 570 Está bien Ataque 111 Y 554 de vida Ya casi vamos así Para tener Mil de cada cosa Y aquí pues ya Nos dieron Este El cuero del cerdo Que aumentaría Lo que es La vida Del druida Vamos a ver Aumenta la vida Del animal Alfa Ah del animal Alfa Y Aquí todavía Pues nos falta Tendríamos que Aumentar los niveles 5 del jabalí Estos Pues ahorita No Cuestan mucho Y aquí nos faltan Todavía Derrotar 9 jabalís Para el hacha Ya lo último Lo de Es que son muchos Lo de vida Vida Si es Nada más Del animal Del domador No Pero bueno Ya estamos Teniendo un poquito Más Vamos a ver Cuanto Un poquito De oro Y ya de ahí No me alcanza Entonces Pues si Vamos a tener Que farmear Bastante Pues bueno amigos Espero que les haya gustado El capítulo de hoy Yo soy Jack Recuerden dar like Compartir Suscribirse Y pues si es que les gustó Comenten que lo que les gusta Y bueno amigos Que estén de maravilla Adiós Me dejó Y ya de ahí Yo soy Jack